Hola, espero que estén bien, sonriendo con una actitud positiva en una alta frecuencia, con pensamientos de calidad, emociones equilibradas, haciendo algo de ejercicio, comiendo sanamente, otro día más de cuarentena. Debemos de mantener una actitud buena a pesar de las circunstancias. Y yo soy Cristina, gracias por estar ahí, gracias por la comunidad, gracias por todas las personas que se van integrando. Agradezco siempre sus mensajes y la confianza. Y hoy vamos a tocar este tema que me parece importante porque también de eso hablamos aquí en el canal. Aprender a desapegarnos de personas que no nos aportan algo positivo. Miren, en esta vida, la verdad, tenemos que aprender a que conforme vamos avanzando en la vida, va a haber personas que entren y personas que salgan de nuestra vida. Así es. Todo depende del camino de evolución que llevemos. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela, en la prepa, en la universidad, pues honestamente ahí vamos como borregos, ¿no? Y entra la presión social, entran los convencionalismos sociales, etcétera, etcétera. El deber ser y no el saber ser, que es muy diferente. La sociedad siempre maneja el deber ser. Te debes de casar, debes de tener hijos, debes de hacer esto, debes de hacer el otro, porque así ahí van todos como borregos. Y no, en esta vida tenemos que aprender a saber ser, a conectarnos con nuestro interior, a sacar nuestra verdadera esencia y seguir nuestro propio camino de alma, crear nuestro propio camino. Y en el camino que tú vas eligiendo, por ejemplo, yo que ando en este estilo de vida, lo holístico, lo energético, etcétera, etcétera, el crecimiento personal, la motivación, muchas cosas. Hay personas que no resuenan con mi energía, que me critican, que me dicen que estoy loca. Ayer o antier alguien me escribió que ya dejaba de consumir drogas. No consumo drogas. Y si tú, hater, estás, esto va para los haters, criticando a personas aquí en el YouTube, pues tú eres el frustrado, que no tiene nada que hacer, que posiblemente la cuarentena ya le está afectando el cerebro y andas ahí molestando gente en una red social. O sea, ¿quién está peor? Una persona que se dedica a escribir cosas negativas a desconocidos. En el YouTube hay muchísima información de muchos temas. Si no les gusta lo que ven en un canal, busquen un canal que sí vaya con sus ideas. Así de simple. Es lo que hacemos las personas que estamos sanas. Entonces, siempre le he dicho, cuando alguien te critica, te juzga, te señala, esa persona es porque te tiene envidia. Es un reflejo de lo que esa persona trae adentro, pero principalmente le dio coraje a algo que vio y le diste envidia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo me desapego. Aquí hay una regla, así como en otros canales que yo veo, porque también veo mucha información aquí en el YouTube. Toda persona que agreda a los miembros de la comunidad o a mí, simplemente desaparece, bloqueo, desaparece. No me interesa tener personas aquí que no resuenen con esta energía, porque aquí andamos fomentando conciencia y fomentando tener una buena actitud. Entonces, va para todas aquellas personas, no gasten su tiempo en escribir cosas negativas, porque los voy a bloquear. Así de simple. Y así debemos de ser en nuestra vida. Desapego a personas tóxicas. Miren, así como en las redes sociales. Si una persona te agrede o te molesta por una red social, fácilmente eliminar, bloquear. Y así en la vida real. Si hay personas tóxicas que te están agrediendo, insultando, enjuiciando, etcétera, etcétera, que no va contigo, aléjate. ¿Qué haces ahí? Las malas relaciones son obstáculos. Somos las únicas personas indispensables para nuestra vida. Aprende a amarte, a priorizarte. Las personas que perjudican, sobran. Es normal que amistades terminen. Hay un dicho que dice así. Las amistades de hoy pueden ser los enemigos del mañana. Ya lo sabemos. Yo lo sé. Con el paso de la vida, con el paso del tiempo, ya lo aprendí. Por eso es que hablo de estos temas. Para que ustedes lo analicen y lo tomen en cuenta para su vida. Los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Es una realidad. Personas vienen, personas van. Matrimonios de muchos años se disuelven. Personas que han vivido juntas muchos años terminan siendo perfectos desconocidos. Tenemos que aprender a desapegarnos de personas tóxicas. No forces lo que no sientes. No te encadenes a relaciones por conformidad, por costumbre, por miedo. Romper vínculos requiere coraje, amor propio para no sufrir más. Aclara lo que deseas para tu vida. Las personas deben aceptarnos como somos. No se trata de acumular amigos. Se trata de tener amigos verdaderos que nos aporten de calidad. De aceptar a las personas. Tome en cuenta siempre a los amigos, las falsas amistades que siempre andan por ahí rondando. Falsas relaciones. Hay que, debemos evitar autoengañarnos. Y yo sé que muchos conceptos, muchas creencias, luego te hacen dudar. No, es que si yo hago esto es porque voy a ser mala persona. No, mala persona eres cuando aguantas situaciones que no debes. Mala persona eres cuando aguantas gente que te hace sufrir. Pecar no es alejarte de gente tóxica. Pecar es soportar cosas que te van a llevar al sufrimiento. Olvídense de los conceptos de las religiones. Ya lo hablamos aquí en un video en el canal. Pecar es atentar contra uno mismo de cualquier manera. Con pensamientos, con acciones, con emociones. Desapego a lo tóxico. Y sí, requiere coraje, pero sí se puede. Como ya lo saben, yo vengo de una familia tóxica. Una familia de verdad, que ya lo voy a hablar más adelante. Porque sí, es mucho material. Yo me alejé. Y no soy la única. Y realmente fue lo más sano. No, porque no tengo tiempo para cosas tóxicas, comentarios tóxicos, impertinentes e inconscientes. Y con el paso del tiempo aprendí que no me llevaba a nada como que andar ahí en un rebaño de borregos, ahí todos juntos, todos haciendo lo mismo, todos pensando lo mismo, todos vistiéndose de manera similar, peinándose de manera similar. Gracias a Dios, gracias a mí, porque uno es Dios, y lo digo con humildad, somos dioses, somos hacedores, somos creadores, tenemos energía creadora, no somos un pedacito de la creación, somos del universo entero. Gracias a que me pude conectar conmigo, pude ir encontrando mi autenticidad. Y ahí vamos. Y tengo amistades que comparten mi estilo de vida, y que podemos hablar súper delicioso de los temas que nos gustan, sin juicios. Sí, porque hay personas con las... Yo no puedo hablar de física cuántica, por ejemplo, con cierta gente, porque, o sea, casi casi que estoy viviendo en el pecado. Yo no puedo hablar de energía con otras personas porque está... Pues, ¿qué onda? ¿En qué anda metida? ¿Qué se mete? Esa gente no me interesa, para nada. Yo me acerco a aquellas personas que andan en este conocimiento, en esta vibración, y habemos muchos, es la realidad, y no toleren personas que las insultan. Y lo repito, me escriben personas que están tolerando cosas muy feas en sus vidas. Jamás permitan el maltrato físico, ni el verbal. Las cuestiones empiezan con maltratos verbales y acciones sin amabilidad. Y después vienen los golpes. No te esperes. Un hombre, una mujer que te trata mal, etcétera, etcétera, ¿para qué? Desapego a personas. Se requiere valentía, mucho coraje y mucho amor propio. Pero sí, se puede. Al final es liberarnos del sufrimiento. Y liberarnos del sufrimiento es liberarnos del pecado. Bueno, si a esas vamos, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista. A cuidarnos mucho. Siempre. Y el desapego es algo natural en la vida, que ahí va a estar. Y debemos de aceptarlo. Los amigos van cambiando. Con el tiempo. Los grupos van cambiando. Gente desaparece, gente aparece. Las personas con las que sí resonamos van a perdurar a través del tiempo, pero son contadas con esta mano, de verdad. Y así es. Por eso, la única persona indispensable en tu vida eres tú. Es uno mismo. Y primero ese amor propio, para poder dar amor a los demás. Que estén súper bien. Muchísimos besos. Mucha paz para su vida. Mucha luz para su camino de alma. Mucho amor para nuestro corazón. Una excelente energía, a pesar de las circunstancias. Ánimo. Y decimos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!